Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de los mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Y vamos a comenzar con nuestra lectura del día de hoy. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Siento que te van a llegar buenas noticias. Son noticias que te van a tranquilizar mucho. Tú estás en una búsqueda. Tal vez no te das cuenta porque la vida siempre es una búsqueda. No solamente el amor, tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Y tú tienes un propósito divino muy importante. Tienes un propósito muy importante que es divino. Y tú sabes que eres la chispa de Dios. Eres alguien muy especial. Por supuesto, eres una buena persona. Te voy a decir también que algunos aprovecharon de ti. Yo siento que va a haber mucha estabilidad en tu vida a partir de ahora. Siento que va a haber mucha estabilidad también en la parte económica. Que vas a hacer algo que seguramente va a cambiar un poco el panorama. Que tiene que ver con cosas que habías dejado de lado tal vez. Que tienes que pensar cuáles son esas cosas que habías dejado de lado. Y que te gustaría retomarlas. Porque es como que vas a tener victorias a partir de cosas que tal vez habías dejado. O que tal vez habías postergado. Pero tienes que buscar cuáles son esos motores de tu vida. ¿Cuál es el motor de tu vida? Algunos pueden ser tu hijo, tu hija, tu familia, las personas que amas. Pero hay algo más que tiene que ver con tu propósito de vida. Yo veo que te llega algo a la familia. Algo que te llega. Algo que es importante a nivel económico. Están hablando de ti justamente, por ejemplo, tiene que ver con el trabajo. Que están hablando de trabajo. Puede ser que alguien conocido o conocido te dé una información importante. Que te pueda ayudar en tu propósito de trabajo. O tal vez algo que quieras hacer. Porque yo veo que vas a estar como que cortando energías también. O sea, hay cambios de energía acá. Me dice, no te muevas, no te muevas. No hagas nada. Escucha este video porque cada palabra es una gota de información. Bueno, lo que sí siento que es importante para ti. Por ejemplo, para tu familia. Tal vez necesitas algo para tu familia. Pero que de pronto estás un poco nerviosa. Nervioso porque necesitas algo. Bueno, eso va a estar llegando. Por eso digo que hay buenas noticias. Pero que te llegue a través de alguien conocida. O conocidos en formación. Yo te veo muy estable a nivel familiar. Y también, no sé, a nivel amoroso. Vamos despacito entrando en la parte amorosa. Porque es como que veo que hay alguien que está hablando con todo el mundo. Que está hablando de ti. Que está hablando de algo que tiene que ver contigo. Algo que tiene que ver contigo. No sé qué será. Pero hay alguien que está hablando de ti. Justamente de una situación. Puede ser. Puede ser que esté investigando. A ver qué pasa con tu vida también. Bueno. Lo que pasa es que tú marcas el corazón de las personas. Hay marcado, hay marcado el corazón de alguien. Y yo te veo avanzando. Básicamente avanzando. Y de pronto con mucha energía y con mucha seguridad. No tengas miedo. Porque vas a estar muy seguro, muy segura. Pero tienes que aprovechar las energías de retomar algo. Dedícate a ti. Hay algo que tienes que hacer que va a ser muy bueno para ti y para toda tu familia. Y te llega información para tu familia también. Hay cosas malas que pasan en la vida, pero todo tiene un propósito, ¿no? Dios no quiere que sufras. Pero sí que veas las cosas. Y hay alguien también que necesita ver la realidad a nivel amoroso. Por eso tal vez está hablando. Veo que hay alguien que está hablando. Si estás totalmente solo o solo, yo veo que hay algo que estás haciendo o que vas a hacer que moviliza la energía de alguien. Alguien se moviliza la energía como que pregunta por ti, comienza a preguntar por ti, algo así. Como que le gusta tu personalidad o algo de ti le gusta mucho y comienza a verte de otra manera. Es alguien que tú conoces. Está muy cerquita. O va a estar muy cerca. Pero comienza a preguntar de ti justamente por algo que haces. Puede ser que alguien que conoce de alguna actividad, por ejemplo. Alguna actividad que tú desarrolles. Y de pronto tú haces algo que comienza a llamarle mucho la atención. Así que bueno. Vamos a continuar. Te dije que estás cortando con energías negativas. Te han hecho mucho daño. Te han hecho mucho daño. Son personas muy buenas. Ustedes son personas muy buenas. Se han aprovechado de ti. Tú eres una persona muy buena. Se han aprovechado de tu inocencia. Yo digo inocencia, pero esta palabra significa como pureza. ¿Se entiende? Tú eres una persona pura. Una persona pura. Y eso significa inocencia. Pero tiene que ver con la pureza. Aquellos que realmente se aprovechan de tu pureza van a recibir un castigo. Eso es lo que siento. Alguien no vio las consecuencias de las cosas que hizo contigo. Esto puede ser amoroso o no. Eso tienen que interpretarlo un poco cada uno de ustedes. Porque puede ser alguien que te haya hecho algún daño no amoroso y que va a recibir las consecuencias de lo que hizo. O alguien a nivel amoroso que hizo las cosas mal y de pronto va a recibir las consecuencias de eso. También veo a alguien muy maligna o muy maligno que también hizo algo. Tal vez, por ejemplo, lo separó o algo así. Entonces, esto puede ser de dos formas distintas. O alguien que tú conoces que te hizo un daño muy grande. O hay alguien que se metió en el medio de una relación y de pronto dañó la situación. Siento que hay alguien que no tiene claras las cosas. Que si bien tiene sentimientos muy fuertes hacia ti. Puede ser que esté incomunicada totalmente. Comunicada consigo mismo esa persona. Entonces, no ve las consecuencias de lo que hace. Las consecuencias de sus actos. Porque no está conectado con nada a nivel amoroso. Entonces, tiene que enfrentar sus actos. Sus actos y tiene que responder a sus actos. No es cuestión de que haga las cosas simplemente porque las hace. O porque no vio. O porque se equivocó. No. Tiene que hacerse cargo de sus actos. Y ser responsable de las cosas que hace. Las cosas que hizo contigo. Y de pronto el destino le va a mostrar eso. Que se tiene que ser responsable de las cosas que hace. Esto es, por supuesto, un mensaje para algunos. Así que no es para todos. Pero veo que hay algo tóxico que pasó entre dos personas. Y esto fue como un infierno para algunos de ustedes. Pero veo que de pronto esa persona no ve las cosas. Tiene que enfrentar esas cosas. Por eso tiene que enfrentar las circunstancias. Si te hizo daño alguien a nivel amoroso. Veo que de pronto está sumido en una depresión. No sé si una depresión, pero como que está bastante mal. Está bastante mal esa persona. Es como que va o arranca abajo. Eso es lo que siento. Se siente como presionado por las circunstancias también, ¿no? Está entre dos caminos. Y siento que tiene que enfrentar a alguien y no se atreve a enfrentar. No a ti. Siento que tiene que enfrentar a alguien más. Si es alguien de tu interés, veo que hay alguien que tiene que enfrentar a alguien. Esta persona puede ser un familiar, una pareja. Pero que no se atreve a enfrentar las cosas, ¿no? Entonces, bueno. Pero sí siente cosas por ti, obviamente. Si es alguien de tu interés. Los que están solos o solos, hay que tener cuidado con las tentaciones. ¿Por qué digo tentaciones? Porque siento que vas a estar con una energía muy importante a nivel amoroso. Y vas a ver que en las próximas semanas seguramente vas a estar atrayendo miradas al principio. Vas a atraer miradas. Vas a atraer la atención de los demás. Además, los ángeles quieren comunicarte que estás bien energéticamente. Pero que de pronto cuidado con las tentaciones y cuidado a quién estás eligiendo. Siento que tú, si tú estás sola o solo, estás dejando un karma atrás. No todo lo que aparezca primero o lo que te sonría o que te llame mucho la atención, no tiene por qué ser el amor de tu vida. Si estás solo o sola. Tienes que elegir un poquito más. Porque veo que hay energías como que te quieren sacar algo. Sí, hay una energía como que te quieren sacar algo. Tienes que elegir mejor, elegir muy bien a tus próximos candidatos o candidatas. Si estás solo o solo. No veo nada malo. Pero para aquellos que están solos o solos. Los que están pensando en alguien, ya les dije cómo está la cosa. Así que vamos a continuar. Estamos dejando mucho karma atrás. Así que cuidado con las tentaciones. O tal vez alguien se tentó también. Puede ser. O tú te tientas o alguien se tentó. Puede ser también. Bueno, veo también un problema como que tú tienes que enfrentarlo. Algo que te preocupa mucho. Veo que tienes una preocupación muy importante y me dan un mensaje muy lindo. Que las cosas no son tan así como las estás viendo. Que tiene mucho que ver con tu mente. Que es poderosa, tu mente es fuerte. Y de pronto vemos las cosas demasiado dramáticas. Pero no es nada dramático lo que estás viviendo. Siento que hay una solución a tus problemas en estos momentos. Te veo muy empoderada, empoderado, con mucha energía. Y te vas a plantar. Es como que te plantas a la vida y dices, bueno, yo quiero cambiar. Quiero cambiar algo. Y tienes que, acá me dice, tienes que aprovechar tu presente. Tienes muchas herramientas y soluciones a tus problemas. Ojo. Bueno. Acá yo veo a alguien que está como que está con la duda. Pero para aparecer necesita estar totalmente seguro o seguro. Está entre dos caminos. Hay una circunstancia y se siente presionado o presionado. Está entre dos caminos. No digo precisamente dos personas. Puede ser dos personas. Pero más que nada siento que es alguien que está entre dos caminos. Esos dos caminos pueden ser, por ejemplo, que esté entre tú y alguien más. O puede ser que te diga que sí o que no. Está más por el sí que por el no. Pero esa persona está entre dos caminos. Está como que preocupada por algo. No sé cuál será esa preocupación. Pero tiene que ser consistente a la hora de aparecer en tu vida. ¿Por qué? Porque tú ya has vivido el tema de los aventureros. Acá me hablan de aventureros, aventureras. Personas que son muy seductoras. Que de pronto te han seducido. Pero que de pronto tal vez tenía pareja. O te enteraste que enteré a pareja tarde. O algo así. Cuidado con los aventureros. Ya has tenido experiencia en esto. Y eso te ha dejado el corazón roto. Hay una preocupación en alguno de ustedes. Bueno, está entre dos caminos. Siento que está más del lado de Virgo que del otro lado. Sí, te ha más del lado divino que del otro lado. Bueno, el dinero. ¿Te preocupa dinero? Bueno, siento que hay viajes. Hay un sueño que se va a estar realizando en ti. Que se te va a cumplir. Tal vez recibas mucho. Que lo tenías olvidado. Lo tenías delegado un poco. Puede ser un viaje o algo así. Hay muchas energías de viajes acá. De movimientos básicamente. Alguien también quiere aparecer y decirte algo. Que te puede cambiar un poco el panorama amoroso. Te puede cambiar. Pero ¿sabes por qué? La rueda de la fortuna es una rueda del destino. Tu destino ya está marcado. Y vas a ser feliz. Pero tienes que elegir bien. ¿Cuáles son esos caminos? Te estás desbloqueando. Y alguien comienza a desbloquear la comunicación. Alguien comienza a desbloquear la comunicación. Es como que a alguien no le importa más nada. Y dice bueno. Quiero decirle algo a esa persona. Y veo también que estuvo peleando. Estuvo peleando con alguien. Tal vez para llegar a ti. No sé. Serán esos dos caminos ¿no? O tal vez he peleado consigo mismo. Esta persona también puede ser. Pero esa pelea de pronto le sirvió. Esa pelea le sirvió para darse cuenta de algunas cosas. Que quiere hablar contigo. Necesita hablar contigo. De algo. No sé de qué tema. Pero de algo quiere hablar contigo. Y es importante para ti. Pero la rueda de la fortuna es que todo se pone a tu favor. Las cosas se ponen a tu favor. Pero que tienes que tener un poquito de paciencia ¿no? Vamos a continuar. A ver. Te siento muy luminosa. Muy luminoso. Cuando digo te siento porque hablo en presente. Significa futuro. Por supuesto son energías de cosas que van a estar ocurriendo. De energías. Que tienes que aprovechar. Porque las energías están. Hay que tomarlas. La verdad tiene que salir a la luz. Está todo muy oculto acá. Hay muchas verdades que tú no sabes. Pero también. Hay alguien que comienza a descubrir cosas de ti. Que tal vez no había visto nunca. Si estás sola o sola. Más todavía. Siento que. Que tú eres. Pura. Una persona pura. La persona. Tú. En tu espíritu es muy puro. Y de pronto. Tú no te das cuenta de las cosas. Como que no te das cuenta de alguna persona. Que tiene algún sentimiento contigo. Es más. Siento que uno de ustedes. No se sienten amados. O amadas por nadie. Algo así. Y de pronto. Tiene que ver con esa percepción. Que tienes de ti mismo. Y va a comenzar a cambiar esa percepción. Tienes que cambiar esa percepción. Que tienes de ti. Es importante. Así que puedes reprogramar tu mente. A través de la meditación. Tienes que reprogramar tu inconsciente. Tú vales mucho. Tú tienes que ser consciente. Que vales mucho. Cada uno de nosotros. Somos una pieza fundamental de Dios. Y tú eres una de esas. Una de esas piezas fundamentales de Dios. Tienes que creer en ti. Bueno. Hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones. Y yo creo que lesales no a más. Entonces si tú v palabras. Tienes que creer en ti.